Cristina Reyes. Cristina Reyes. Quiero hablar de nobleza. ¿Qué gesto noble sería por parte de ustedes, señores del oficialismo? No darle a la oposición la posibilidad de aprobar esta resolución y de crear esta comisión para poder darle seguimiento a las deudas que tiene el gobierno con nuestros jubilados. Sería para ellos, para nuestros jubilados, para su lucha, para su legado, un gesto de nobleza. Esto no es un tema político, no es una bandera política. Es un tema de justicia. Es un tema humano. Hablar de nuestros jubilados podríamos exaltarlos de miles de formas. Es hablar de quienes le han dado la vida a la patria, quienes la han cuidado, la han construido, la han enaltecido con su amor, con su sacrificio. Y hoy siguen luchando, como he dicho, los he visto luchar por sus derechos, por el IES, por esa institución que tantos golpes ha tenido, por el derecho a una atención digna en salud y por un sistema de pensiones fuertes. Y es momento de pasar a la acción, definitivamente es momento de pasar a la acción, si realmente de la voluntad política, por supuesto, de parte de ustedes. Y es urgente que además del tema de las bonificaciones jubilares, se le dé paso también a una exigencia al gobierno del presidente Lenín Moreno, de un cronograma de pagos de la deuda en salud. Esa deuda que tanto la negó el expresidente Rafael Correa y luego el señor Richard Espinosa, supuesto delegado de él para cuidar los intereses del Seguro Social, también lo negó y lo negó miles de veces. Y gracias ya a una auditoría hecha por el Contralor General del Estado, no solamente que se determinó que la deuda es de 2.800 millones de dólares, sino que se ha determinado responsabilidades que van con la destitución de dicho delegado del presidente y de algunos funcionarios que borraron de un plumón esa deuda en salud. Es urgente también, señores legisladores, que atendamos y prendamos las alertas de la nota de la OIT. He solicitado al Contralor que se haga una auditoría exhaustiva de los fondos de la Seguridad Social. Además también de todo lo que tenga que ver con el tema de contratación pública en hospitales, equipos, personal, inversiones, porque esa plata es de los trabajadores asegurados y de nuestros jubilados y cada centavo tiene que ser fiscalizado. Para eso estamos aquí. Esas son las atribuciones del Parlamento y nosotros tenemos que obedecer a nuestros mandantes. Finalmente, señora Presidenta encargada, por supuesto que apoyo esta resolución. Espero que ustedes tengan ese gesto de nobleza, insisto, no con nosotros, con nuestros jubilados. ¿Cuántas personas más tienen que morir, señores legisladores? ¿Cuántas más tienen que morir para empezar aquí a hacer exaltaciones, resoluciones? Entonces, actuemos ya, exijamos desde la dignidad de nuestros jubilados. Apoyen esta resolución porque la patria se los agradecerá y sobre todo a ustedes. Mi admiración, mi cariño, son ustedes un ejemplo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.